La relación de Nodal y Ángela se remonta a cuando ella tenía 14 años, Nodal tenía 16 y en ese momento, por lo que sabemos, fue Pepe Aguilar quien decidió que no hubiera un acercamiento. ¿Cómo estamos? ¿Estamos tan bien como la relación de Cristian Nodal con Ángela Aguilar? ¿Lo estamos pasando tan bien? ¿Cómo está la relación? ¿Es verdad o no es verdad? Vamos a preguntarle a la bolita. Walter, Waltercito Mercado. Con menos presupuesto. Bolita, bolita, que sube y que baja. A ver, ¿cómo está la relación entre Cristian y Ángela? Veo futuro, mucho futuro y veo muchas amistades. Va a durar mucho tiempo. ¿Ya tú ves Raúl? Raúl dice que no lo cree hasta que no vea que tiene. No, no, yo voy a hablar porque pasaron varias cosas después del programa ayer. Pero el escándalo por la relación entre Cristian Nodal y Ángela Aguilar no se hizo esperar, Lili. Tras la confirmación oficial, Cristian quiso dar la cara y aclarar que no le fue infiel a Cazú, la madre de su hija. Lo dijo claramente a que aquí no hubo terceras personas y que todo ha terminado tranquilamente. Cristian además defendió su actual relación con Ángela. Sin embargo, los comentarios negativos del público no han cesado. Como siempre, Raúl. La gente va a dar su opinión. Elizabeth Curiel está en vivo de la Ciudad de México y nos cuenta más. Elizabeth, ¿esto trae toda una historia de amor de hace muchos años? Cuéntanos. Adelante. Hola, Lili, Raúl. Así es. Fíjense que, bueno, bien lo decían ustedes, Nodal salió a defender toda esta situación, este escándalo. Pero, ¿cómo defender lo indefendible? Y no me refiero a este amor que ellos se tienen porque ese nadie lo podemos juzgar. Sin embargo, sí, tal vez a los tiempos, a las formas, a sus comportamientos, a todas esas evidencias que hay en video, en fotografía, en los que el público obviamente relaciona y se va un poquito más atrás. Y es cuando comienzan a juzgar y a señalar. La relación de Nodal y Ángela se remonta a cuando ella tenía 14 años. Nodal tenía 16 y en ese momento, por lo que sabemos, fue Pepe Aguilar quien decidió que no hubiera un acercamiento. Él puso un alto a eso, pero hoy Ángela tiene 20 años, toma sus propias decisiones y aquí todo lo que está sucediendo. Pues en pocos meses de tía, Ángela Aguilar pasó a ser la madrastra de la hija de Casu y Cristian Nodal. La gente la ha acabado en redes sociales hasta el punto que Cristian salió a defenderse y decir que Ángela no fue la causante de la separación de él y Casu. En esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. O sea, simplemente a veces el amor no funciona y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo. Será la mujer que ama ahora porque el pasado 8 de mayo así le hablaba a nuestro Raúl de Molina de Casu. Me gusta mucho ver los atardeceres, tomarme un matecito con mi mujer, viendo el atardecer, estar tranquilo, meterme en la piscina. El chico se veía feliz y hablaba orgulloso de la Argentina. A mí me encanta verla brillar, me encanta que se vea mamazota en el escenario, me encanta que se sienta como una reina. Está feliz entonces ahora, estoy muy feliz señorón. Ángela por su parte le confesó a la revista Hola que la relación de ella y Cristian Nodal había comenzado allá por el 2019 y le habían puesto una pausa por varias razones. Eso es entonces lo que muchos se preguntan ahora, cuando Nodal y Belinda estuvieron juntos, Ángela ya estaba escondida en el corazón de Cristian. Entonces pasó lo mismo cuando el cantante se unió a Casu y hasta se embarazaron para traer al mundo a esa belleza llamada Inti. Primero que nada, Julieta es una persona que amo y que tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida. El amor no siempre funciona. Nuestro ciclo juntos terminó de la mejor manera posible. Fue un amor que nos dio el regalo más precioso que nos pudo haber llegado en la vida. Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos, que es Inti, mi hija, que por siempre voy a amar, por siempre voy a cuidar. Y bueno, en esa relación jamás existieron terceros, jamás hubo una infidelidad. Simplemente a veces el amor no funciona. Es cierto que el amor a veces no funciona y muchas veces esto ocurre porque amamos pensando en otras personas. O quizá porque aún no olvidamos un viejo amor. Y es que dicen que la historia de Nodali Ángela se remonta al 2018, cuando se conocieron y ella aún tenía 14 años de edad. En el 2019, Cristian compuso el tema Dime Cómo Quieres Que Te Quiera, que grabó junto a Ángela en el 2020. Aunque ya en esa época el joven estaba de novio con Belinda, quien se rumora siempre le tuvo celos a Ángela. Por cierto, hace tan solo unas horas la linda ojiverde publicó un mensaje que decía, tarde o temprano todo cae por su propio peso. Mensaje que ya quitó de sus redes. Cuando Nodali y Belinda rompieron poco tiempo después, él comenzó a andar con Kazoo. Y ahora, pocas semanas después de haber roto con la Argentina, Cristian grita a los cuatro vientos que ama a la hija de Pepe Aguilar. Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera lo que está pasando. Y lo estamos disfrutando, estamos viviendo la experiencia. Quiero agradecer a todas las personas que se ponen felices por mí, por lo que me está pasando. Hoy todos estamos opinando y hay que reconocer que muy pocos o casi nadie está feliz por lo que le está pasando a Cristian. Le están diciendo de todo en las redes y si alguien está feliz, por lo menos no lo está expresando así. Con respecto a Ángela, hay que decir que a la niña de Pepe Aguilar no le está yendo nada bien. Las ofensas, los ataques y las burlas no cesan. Sabemos que Pepe muy pronto saldrá en su defensa y en contra de todos. Quizá el error no está en ese amor, quizá fue el tiempo, el momento en que lo publicaron. Lamentablemente, Lili Raúl, la peor parte se le está llevando a Ángela Aguilar. En las redes sociales no cesan los ataques. Por decir los mínimos, le están llamando rompehogares, que no nos representa como mujer, que no quería ser la tía sino la madrastra. Han hecho una infinidad de memes también al respecto. También quiero pensar que el público no olvida y tal vez este comportamiento inocente de Ángela durante las relaciones de Nodal. Cuando, por ejemplo, le comentaba una foto a Casu donde estaba embarazada y les decía que era fan de su relación. O cuando dijo que iba a ser tía. Todas estas situaciones la gente hoy la relaciona con que desde hace tiempo ella estaba ahí y como si hubiera tenido desde hace tanto tiempo una relación con Nodal. Así que, bueno, esto es todo lo que se está viviendo. Seguramente vamos a seguir teniendo noticias al respecto. Falta platicar con Ángela. Falta también que Pepe Aguilar regrese de Japón, que anda de vacaciones. A ver cómo continúa esta situación, Lili y Raúl. Gracias, Elisa. Gracias. Esto no luce bien. No luce bien para ninguno de los dos en las redes sociales y la gente que está opinando, Lili. Y ayer yo dije, y ahora te digo lo que tú vas a decir. Yo dije aquí en el programa que yo pensaba que esto era por publicidad, que Ángela Aguilar, que cómo él iba a estar juntos. Y ayer cuando yo salí de Univision, estuve por más de 40 minutos hablando por teléfono con una persona que es muy cercana a Cristian Nodal. Y de una manera u otra me convenció que la relación sí es de verdad, que yo no me lo imaginaba. Me dio los puntos, me dijo qué era, por qué, que sí estaban juntos, que esto no tenía nada que ver con haberse peleado él con Cazú. Y que en la misma entrevista que yo le hice a él en la ciudad de Miami, hace poco, él cuando le pregunto por Cazú no habla mucho de ella, nada más habla de su hija. Pero sí habló, Raúl. Un momento, un momento. A nadie le importa ni tu opinión ni la mía, pero la vamos a dar porque obviamente todo el mundo la está dando, señores, y no es de meterse en la relación porque lo que va a pasar, va a pasar y ya pasó. O sea, ya esto no se puede parar. El problema es el tiempo. Hace solamente un mes y tres días, cuatro días, él te hablaba de mi mujer. Era feliz. O sea, preguntar. No, no, él nunca habló de ella. Casi en esa entrevista no habló de ella. Le preguntaste por Cazú, le preguntaste por ella. Le pregunté por ella, pero en ningún momento habló, no habló mal, pero se veía lo que él decía que había un vacío en esa relación si te pones a verlo. Pero dijo que estaba feliz, que estaba con ella. No, no, dijo que estaba feliz con su hija, no con ella. Ok, entonces la entrevista la hicimos mal. No, 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 él no dijo nunca que estaba feliz con ella. O sea, que lo que hicimos en la entrevista ahora mismo. Él dijo no, ella tiene su, pero no dijo, yo no me acuerdo que haya dicho feliz. ¿Y preguntaste por ella específicamente? Le pregunté, pero él, si tú te pones a ver la entrevista entera, él como de edad de paso, la relación con Cazú, que no. Ok, pero estaba feliz. En un momento dijo, estamos en un momento que, no sé, algo que nos diera a pensar a todos que había, a ver, la posteó hasta el otro día, Raúl. ¿Cuándo fue? Y ahora lo borró todo, quedan 10 posts nada más, pero hasta el otro día estaba presente. Entonces, a lo que me refiero es que creo que lo que han cometido el error es que obviamente todo el mundo va a apoyar a Cazú porque es a la que dejaron. La han dejado con una hija, ahora tiene que cuidar la niña, le cuesta más trabajo, seguir adelante con su carrera. Todo lo que sabemos, las mujeres que hemos pasado por eso, obviamente esto no luce bien para ambos. Fíjate, le está pasando. Solamente por el momento y como han dado a conocer este amor, porque acaban de dar a conocer... Que quizás lo dieron a conocer muy rápido. Demasiado rápido todo esto. Muy rápido. Lo que hay detrás de todo esto, señores, también es que hay que ver que Christian Nodal verdaderamente nunca había estado en ningún escándalo. Solamente el problema que tuvo con Belinda, que la gente le tomaron lástima a él, obviamente, porque preció el anillo ese de 3 millones o 4 millones de dólares. Y Ángela Aguilar tampoco había tenido así ningún escándalo. No, tampoco. Entonces, esto es horrible lo que está pasando con ellos y me convencieron a mí que Christian Nodal sí está completamente enamorado y tiene una relación con Ángela Aguilar. Esto me lo convencieron ayer y me dieron los puntos, los puntos, los puntos, por lo cual lo que... Eso es lo que tú lo creas o que yo lo creas, Raul. La cosa es que el escándalo ya está de acuerdo. Vamos a ver qué pasa con todo esto. ¿Y qué dice Pepe? Porque Pepe estoy seguro que en algún momento va a sacar la cara. ¿Tiene alguna pregunta sobre las parejas? Sí. A ver, pregúntame. Queremos saber qué es lo que hay que hacer para uno estar juntos toda la vida. Adivínanlo. Pregúntele a Google. Vámonos una pausa y regresamos con más del gordo y la placa. Y la placa. Pregúntele a Google. Adela, ya me puedo ir para la casa. Pregúntele a Google. Vámonos una pausa. ¡Vámonos una pausa!